Yeah, garage studio, trabajando fino hermano, sin tontería Hermano vaya risa que me entra mientras miro Los patos criticando y yo rascándome el ombligo Yo solo disfruto y ellos andan envidiando Si quieres ser mejor solo sigue te esforzando Manito se que puedo por eso es que yo trabajo Y por mucho que lo evite siempre me meto en el ajo No se que coño pasa que me da por escribir Será que hay algo ajeno que grita dentro de mi Pero yo solo pienso solo dejo que la fluya Nunca hables de mi vida ocúpate de la tuya Yo también veo la droga y la conozco desde dentro Pero no la presumo pues no creo que eso sea cierto Caminando en sigilo no me quitaran el puesto Me como el mayor trozo y se consuelan con el resto Esquivando a los monos miro los problemas de frente La vida es una puta y yo soy su mejor cliente Se creen que están ganando y yo solo juego en sus mentes Está todo muy fácil por lo que todos ausentes Rápido Pablito acaba y hace patrón No deje que se vaya el momento de inspiración No se que me pasa que yo siempre la clavo Y a la hora es la verdad muy poquito solo clavo Y en verdad solo dejo que ellos se lo crean Les miras de frente y las rodillas se lasquean Sabes yo también tengo secreto Nunca trato a las personas como trapo como objeto Solo seguiré contando las penas a mi libreto Yo saber lo que se mueve pero no tiene el sujeto Ten cuidado en la calle que hay peligro y tentación Ahí fuera todo sueña con ser el puto patrón Tenían ochenta sueños se los comió la ambición Por eso ando tranquilo sin sonar es la cuestión Maricón que nunca tuviste huevo Me quedo con lo mío yo no quiero pana nuevo Tú sabes que el afluyo primo y no lo reconoce Que subiré peldaño eso es un secreto a voces Esto solo comienza señores Trabajo duro y constancia La fórmula del éxito No me verán mal ni con brujería Yeah